Miren las ofensas que me acabo de llevar Aquí pueden ver la alfombra Y ahí está Gloria Trevi En primera fila Alejandra Guzmán No sé quién más Ahí está Lucero, Ana Bárbara Y bueno ya Aquí están haciendo los preparativos Y esto comenzará en algunas horas Y bueno espero poder entrar Y este a traer lo mejor de ahí No sé si eso va a pasar Igual ahí tienen a Jenny Rivera Shakira, Celia Cruz Talía, muchísimos más Ok es todo